¡Suscríbete! Un nuevo club de estado podría fichar al portugués por 30 millones, 25 millones de euros que está poniendo la Juve o por el intercambio de algún jugador. Es decir, sería el Manchester City quien estaría detrás de esta operación. Como digo, la Juve está pidiendo entre 25 y 30 millones por Cristiano Ronaldo y creo que el Manchester City estaría ofreciendo a Sterling aunque la Juve parece que prefiere a Gabriel Jesús. Bueno, en cualquier caso, la noticia bomba es que el Manchester City y Cristiano Ronaldo tendrían ya un acuerdo apalabrado donde Cristiano cobraría 15 millones de euros por temporada durante las próximas tres temporadas. Cristiano tiene 36 años, es menos de lo que cobran las Juventus, pero no sé, como va a estar tres años, pues igual le compensa irse al Manchester City. ¿Dónde coincidiría? Con Guardiola y al final de todo el Manchester City sería como si, no sé, una gran estrella de tu equipo, del Barça, se fuera diez años a otras ligas y volviera y se fuera al español estando el español por encima tuyo, pues siendo mejor equipo ahora, ¿no? Porque esto sería un poco la relación entre el Manchester City y el Manchester United. Ahora diríamos que el Manchester City está por arriba, son rivales y Cristiano Ronaldo fue el jugador franquicia del Manchester United y ahora iría al Manchester City. Habría que ver cómo se recibe a Cristiano Ronaldo desde el Manchester United, desde los Red Devils, el aficionado, en caso de que acabe jugando con el Manchester City, que además se da la particularidad que coincidiría con Guardiola como entrenador, que sería aquel entrenador al que empujó, si os acordáis, en aquel Barça-Madrid en el Camp Nou, donde hay una bola que sale para afuera y Guardiola le hace un poco de vacile a Cristiano porque la va a buscar y se la tira, y entonces Cristiano Ronaldo le empuja y se arma una trifulca. De hecho, se arma una pequeña barullo entre los jugadores del Barça y del Madrid por este empujón de Cristiano Ronaldo a Guardiola. Que esto no significa que se lleve mal ni nada, porque yo creo que seguramente el ir al Manchester City por parte de Cristiano Ronaldo es una para volver a una liga que seguramente le gusta más en cuanto al tipo de juego, como es la Premier, que es mejor que el Calcio italiano, y también porque me imagino que coincidir con Guardiola como entrenador es algo que yo estoy seguro que a muchos jugadores no les importa. No solo les importa, sino que les parece una idea interesante y es posible que Cristiano Ronaldo considere que el Manchester City, uno, tiene opciones de ganar la Champions y dos, tiene un entrenador de mucho nivel, con el cual supongo como reto deportivo para acabar su carrera, no está mal el acabar con Guardiola como entrenador cuando ya has tenido a muchos de diferentes índoles y puedes comparar seguramente las referencias que tienes de Guardiola, especialmente las referencias que tiene de primera mano de las palizas que le pegábamos al Real Madrid cuando Guardiola estaba aquí, y Cristiano Ronaldo estaba ahí en el campo viendo como el Barça del tiquitaca les destrozaba en muchos partidos, con goleadas y tal. Así que bueno, me parecería lógico y hasta normal que Cristiano Ronaldo quisiera acabar su carrera con un entrenador como Guardiola, lo veo bastante lógico. De hecho, jugadores como Messi, Messi creo que dijo que los dos mejores entrenadores que había tenido habían sido Guardiola y Luis Enrique, así que con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, este es el rumor que está corriendo por ahí, no sé qué os parece, a mí me parece que si le sale por 25 o 30 millones un Cristiano Ronaldo a un Manchester City cobrando 15 millones de euros, es que yo, por ejemplo, ahora mismo cambiaría a Griezmann por Cristiano Ronaldo, ¿qué queréis que os diga? Si ya sé que tiene más años y tal, pero yo ahora mismo lo cambiaría por Griezmann, por ejemplo. Bueno, ya no os digo ni por Redweight, pero por Griezmann. A mí me dicen ahora que la Juve está dispuesta a cambiar a Griezmann por Cristiano Ronaldo sabiendo que van a cobrar 15 millones de euros en lugar de los... No, bueno, Griezmann está cobrando eso, ¿no? Me parece en el Barça unos 15 millones o más, o 20 y cuánto está cobrando Griezmann. Bueno, estaría por ahí y por 25 millones, hombre, no pagaría 25 millones sino que haría el intercambio. Seguramente sales perdiendo. Quiero creer que el valor de Griezmann por edad está por encima del de Cristiano Ronaldo, pero es que claro, aquello que dijo Griezmann de que se sentaba en la mesa de Cristiano Ronaldo y de Messi, ni de broma. O sea, ni de broma. Cristiano Ronaldo está mil veces por encima de Griezmann en cuanto a calidad y en cuanto a capacidad goleadora y en cuanto a capacidad desborde y en cuanto a todo. Y yo creo que un Cristiano Ronaldo lo pones aunque sea de 9 en el Barça y posiblemente te la rompa. O sea, posiblemente te aseguras una cantidad de goles que flipas. Entonces, claro, a mí me dicen, hostia, le van a dar a Gabriel y Jesús y a Sterling. Casi que estoy por decirle la porta. Llaman a Juventus y ofrece a Griezmann a ver si cambiamos a Griezmann por Cristiano Ronaldo, que yo creo que Cristiano Ronaldo, con lo que se ha cuidado y con lo freak que es del físico, de cuidarse el físico, en el sentido de estar sano y saludable y en forma competitiva, es posible que este cabrón te haga todavía dos temporadas de la puta madre. La tercera quizá ya no, pero te haga dos. Y total, el Barça ya es un poco geriátrico, así que tampoco estaría mal. Tendríamos otro ya abuelete. Tendríamos al cunabuelo, al piqué abuelo, al Jordi al abuelo, al Busquets abuelo, al Cristiano Ronaldo abuelo. Ya está, convertimos el Barça en un geriátrico y a vivir la vida. O sea, también es verdad que tenemos jóvenes. Tenemos una, lo que he dicho siempre, tenemos una descompensación de edades bastante fuerte. Los únicos que están entrando en la edad óptima son Depay, que tiene 27, está en la edad perfecta. De Jong, que está entrando ahora en la edad óptima. Dembélé, que estaría entrando en la edad óptima. Y luego el resto están muchos de salida. Coutinho está saliendo de la edad óptima. Griezmann está saliendo. Pedri aún le falta para llegar a la edad óptima. Y bueno, tenemos otra serie de jugadores que están ahí entre des y otros jugadores que están todavía por madurar y llegar a esos 23, 24 años, que ahí empieza la parte importante, 23 a 28, 29. Depende del jugador. Es la horquilla importante de un jugador de élite de fútbol. Donde puede alcanzar su máximo esplendor, tanto de madurez como de aspecto físico. Bueno, y esa es la noticia, chicos. No sé qué pensáis. Repito, llamadme loco, eh. Llamadme loco si queréis en los comentarios. Decidme que no tengo ni idea de fútbol. Que hay muchos que me lo están diciendo, no paran de decirme. No, perfecto. Lo acepto. No pasa nada. Decidme lo que queráis. Pero yo os propongo esto. ¿Veríais bien un cambio entre Griezmann y Cristiano Ronaldo a día de hoy? Sabiendo que la ficha es la misma. Porque yo, vamos, yo es que lo cambiaría ahora. Es que, vamos, lo pienso y digo, sin dudarlo. Es más, pensaría incluso que el Barça puede volver a ganar un poco de nombre internacional fichando a Cristiano Ronaldo. Ya sé que ha sido el archienemigo, ya sé que es una tal, ya sé que es un chalao hablando, que si soy guapo, rico y no sé qué me tiene envidia. Todo esto lo conocemos de Cristiano Ronaldo. No lo estamos contratando por su personalidad directamente. Pero yo creo que el Barça ha necesitado de calidad. Si me proponen ahora el cambio Griezmann-Cristiano Ronaldo, yo no hablo de fichar a Cristiano Ronaldo. Hablo de cambiar un cromo por el otro. Yo lo acepto. Por eso pienso que, el Manchester City cambiando a Gabriel Jesús o a Sterling por Cristiano Ronaldo, yo pienso que sale ganando. No le quito... Estos dos jugadores son muy buenos. Sterling y Gabriel Jesús. Yo creo que son buenos jugadores. Pero yo creo que la mentalidad de Cristiano Ronaldo, de ganador en el vestuario del Manchester City, puede ser importante para que el Manchester City acabe pegando el zarpazo a la Champions. Y más ahora que el PSG está armando un equipo que en principio, hostia, debería ganar la Champions. Porque si con Sergio Ramos, si con Messi, si con Neymar, no sé qué pasará con Mbappé, si con todo el arsenal de jugadores que tiene nadie, ahora fichará Camavinga, ahora no sé quién, si con todo este arsenal estos tíos no ganan la Champions, en realidad están en bochorno. Porque, o sea, ya no sabes qué tienes que hacer para ganar la Champions, entonces, ¿no? Bueno, pues seguramente lo que tienes que hacer es montar un buen equipo y no estar todo el día tirando de talonario, que ya hemos visto, parece mentira, que con el historial que tenemos ya en el mundo moderno del fútbol, que sabemos que muchas veces tirar de talonario no resulta necesariamente en ganar todos los títulos. No que se lo digan al Barça, que ha tirado de talonario en los últimos seis años para renovar a los jugadores, y fijaros el palmarés europeo que hemos tenido gracias a estos salarios tan altos que cobran estos jugadores, ¿no? Solo han ganado a pulso los coleguitas. Así que nada, la noticia es esta, Cristiano Ronaldo con Guardiola no está hecho, no está hecho. Es una noticia que viene desde Inglaterra, que ha repescado as, que bueno, que se filtra por aquí o por allá, que tendría en la negociación los términos entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City estarían acordados, pero claro, Cristiano Ronaldo tiene contrato en vigor con la Juventus, y la Juventus tiene que aceptar o una oferta económica del Manchester City, que prefiere no pagar y prefiere intercambiar jugadores, o tendría que aceptar a alguno de los jugadores que le están ofreciendo, que en este caso sería Sterling, pero que dicen que la Juventus preferiría que fuera Gabriel Jesús. Veremos, quizá, hasta, no sé, igual es hasta, hay que poner algo de dinero y todo, no lo sé. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, quedan, nada, quedan cinco días para salir de dudas con respecto a los fichajes, también para saber si el Barça va a hacer más limpieza o no, y nos veremos más tarde hoy con el sorteo de la Champions, que promete ser bastante emocionante, y que enseguida que veamos en qué grupo caemos y contra quién jugamos, yo os podré dar mi pronóstico de si creo que vamos a pasar o no de la fase de grupos en la Champions. Ahora, chavales, lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Soy Espider! ¡Soy Pule! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Soy Espider! ¡Soy Pule!